Tanta adrenalina Tanta adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tu y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura me hizo tu locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito salome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es la diversión seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura, de silueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito salome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Ay, ay, te quiero Ay, 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 salome Ay, 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 salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer